¿No ve nada? Nada, yo tengo cero visión. Cero visión. Pero tiene un buen acompañante siempre. Sí, tengo un buen acompañante. Aquí está. En roli, arriba. ¿Podemos pasar, José Miguel? Sí, sí, sí. Quieto. Venga, siéntate, venga. Aquí, sienta. ¡Hombre! Ven aquí, ven aquí. No, no, sienta. ¿Qué tal se porta? Muy bien. ¿Qué pasó a los 19 años, José Miguel? Pues tuve naciente y, por desgracia, pues me quedé ciego. Se me seccionaron los nervios ópticos y, a partir de ahí, de momento, no hay cirujano ni óptico que solo junte. Si yo tengo que girar a la izquierda, yo tengo que decir izquierda. Así que sigue recto, roli. Si hay que seguir recto, ¿cómo no? Pues le digo, venga, recto. Si él se para. Él no es decirle, oye, me voy a casa, vamos. No. Yo sé que voy a casa, aunque ya los circuitos habituales, por, ya de tanta repetición como lo hemos hecho, por la postura de mi cuerpo, él sabe dónde vamos. ¿Su hija estudia aquí, en este colegio, en Santa Clara de Asís? Sí. ¿Qué edad tiene? De 13 va para 14. Ajá. Tiene una discapacidad visual. Exactamente, ¿qué es lo que tiene Alba? Alba tiene una enfermedad rara que se llama aniridia. Falta de iris en los dos ojos. Y conlleva, pues, una baja visión. ¿Cómo trabajas tú? Pues, como los demás, con el libro igualmente, pero cuando escriben en la pizarra los profesores, yo tengo que enfocarlo con esto para verlo mejor. A ver, ¿cómo sería? Pues, moviendo esto, y después para probarlos, yo les mando de acercar esta botella de arriba y viajar. ¡Gracias!